¿Cómo mostrarle a tu ex que continuaste con tu vida? Señales que demuestras a tu ex. Sonríe. Pero actúa preocupado. Cuando te encuentras con tu ex. Debes darle la impresión de que estás feliz. Incluso si esto no es estrictamente cierto. Si tu ex te ve abatido en el centro comercial. Triste y deprimido. No va a creer que lo has superado. Cuando veas a tu ex. Sonríe un par de veces. Pero no de una manera coqueta. Quieres que piense que eres feliz porque tu vida es buena. No porque lo viste. Trata de no dejar que la infelicidad que experimentaste durante y después de la ruptura arruine tu. Estado de ánimo. Si tu ex te pregunta cómo estás. Solo céntrate en lo bueno. No en lo malo. Esa competencia que ganaste la semana pasada. Dísela. ¿Esa escuela a la que fuiste aceptada? Eso también. No mientas. Sino que céntrate en los logros. En lugar de fracasos. No tienes tiempo para tu ex. Esto le hará pensar dos veces. Di algo como. Oh. Estoy a punto de encontrarme con un amigo. Bueno. Un gusto hablar contigo. Y vete sin mirar atrás. Tómate el tiempo para responder a sus mensajes. Textos o llamadas telefónicas. Nada dice. Estoy desesperado. Que cuando le respondes inmediatamente los textos de tu ex o llamadas. Telefónicas. Tómate tu tiempo. Toma un par de días para responder. Fingiendo que no es realmente un gran cosa. Da a conocer todas tus nuevas actividades divertidas y amigos interesantes en los medios sociales. El internet es una gran manera de convencer a su ex que lo has superado. Facebook. MySpace y Twitter son excelentes oportunidades para dar a conocer tu nueva libertad. Toma muchas fotos cuando estás con tus amigos. Especialmente cuando estás divirtiéndote. ¿Vas a la playa? Toma una foto y escribe un título con algo así como. Dos playas en dos días con mis dos mejores. Amigos. Playa. Saluda al verano. Comillas. Quédate un poco misterioso. Haz que tu ex y sus amigos se pregunten lo que estás realmente haciendo. Publica algo un poco misterioso hará que tu ex piense sobre todas las cosas interesantes que estás. Haciendo sin él. El maestro humilde. Es cuando se pretende ser humilde. Pero en realidad presumes. Suena un poco algo como esto. UGH. Mi pelo está descuidado. No tengo ni maquillaje. Y estoy usando ropa cómoda y axe. Y todavía me toca caminar por la calle. Mi cita de este sábado será muy linda. Ya estoy nerviosa. Oh feliz. Y no me pongo nerviosa con este chico. Me gustaría no tener tener entradas VIP para conciertos. Así que estar con mis amigos todo el tiempo. Me emociona la música. Pero mata el amor. No demuestres ningún signo de que te importa. Es perfectamente aceptable tener todavía sentimientos por tu ex. Pero si quieres mostrarle que has seguido con tu vida. No deberá enterarse de ellos. Los siguientes situaciones son las que debes evitar. Ir a sus fiestas o eventos especiales. Inventa una excusa si es necesario. Elogiarlo. Llamar a tu ex. Solo para hablar. Si necesitas hablar. Ten algo específico en mente. Como sus hijos. La familia o las finanzas. Hablar a altas horas de la noche. Esta persona se sentirá vulnerable y creerá que sigues interesada en ella si le hablas para decirle. Buenas noches. O reflexionar sobre el pasado. Podrías sentir que la extrañas. Por lo tanto. Le darás esperanzas. Mirarlo fijamente o por demasiado tiempo. Trata de fingir que no está allí. Sincerarte con tus secretos. Sueños y pensamientos profundos. No le reveles tus sueños. Esto abarca a los planes futuros y las esperanzas. Y los sueños. Si va a olvidarte. No tendrá que saber que sigues soñando con ella. No solo sabrá que has seguido adelante. Sino que también podría obtener el cierre necesario al saber que su relación en verdad ha terminado. Deja que te vean. Pero sé educado. Mostrarles a los demás. Incluida tu ex. Que estás saliendo con otras personas no significa que debas restregárselo en la cara. Deja que te vean yendo al cine o a bailar. Y coqueteando. Pero no dejes que te vean haciendo algo que te avergonzaría en frente de tus padres. Como besar de forma apasionada. Etcétera. Si te sigues comunicando con ella y te pregunta por la persona con la que sales. Sé sincero y díselo de forma directa. Si te hace preguntas. Esto significa que necesitas saberlo para tener un cierre y olvidar el dolor. Si aún estás ocultando que sales con alguien. Ella sentirá que aún te interesa y nunca estarás tranquilo. Señales para mostrar al mundo. Actúa como si hubieras estado allí antes. Los signos que indican que superaste a tu ex son una cosa. Pero los signos que muestran al resto del mundo. Refuerzan que superaste a tu ex. Y te ayudan en realidad. Si eso es lo que quieres hacer. Si alguien te pregunta cómo estás. Diga algo como. Ya sabes. Cualquier ruptura es difícil. Había partes acerca de. Tu ex. Que eran geniales. Pero después de que nos separamos. Me di cuenta de las partes de. Tu ex. Que no eran tan grandes. Y ahora me estoy centrando en encontrar a alguien que pueda cambiar eso. Ir de viaje o hacer un viaje si es posible. Nada dice. No voy a dejar que esta ruptura dejarme en el suelo. Absolutamente como un viaje de. Buena voluntad. Algunas personas viajan a lugares lejanos como la India o Tahití después de una ruptura. Pero lo único que necesitas hacer es encontrar un cambio de escenario. Aunque ese escenario es sólo una hora de distancia. Cuando estás fuera de casa. Pasar el rato con los lugareños. No hay mejor manera de olvidar sus penas aprendiendo y de fiesta con los lugareños. Recuerda dar a conocer tus recorridos en las redes sociales. Nunca dejes pasar la oportunidad de alardear acerca de dónde vas al resto del mundo. Sobre todo si se trata de un lugar frío. Intenta hacer cosas diferentes. Sé aventurero. Sé curioso. Muy pocas personas se arrepienten de hacer esto una vez que se han armado de valor para intentarlo. Te ayudará a calmar tu alma. No le dé falsas esperanzas a tu ex si aún te pide que regreses con ella. Si le hablas de forma constante sobre los recuerdos del pasado o le mencionas que cada ocasión especial es un poco amarga ahora que ya no están juntos. Es probable que nunca deje de echarte la culpa por dejarla. Esto podría generarles un dolor más prolongado que el que hayan sentido al decidir terminar. Si puedes demostrarle que sus súplicas y el hecho de atribuirte la culpa ya no te afectan. Incluso si lo hacen. No se lo rebeles. Solo en ese momento sabrá que has seguido adelante. Si una persona sigue teniendo esperanzas y la atención de su ex a sus sentimientos la entretiene. Nunca podrá olvidar la situación ni sentirse en paz. Nunca podrás sentirte tranquilo ni tener suficiente paz como para volver a amar. Si proteges a tu ex del dolor. Estarás perjudicándola al no permitirle seguir adelante y contemplar una vida sin ti. Ella necesitará un cierre. Y la única manera de lograrlo será sentir el dolor final de saber que no hay esperanza para que la relación se reavive. No podrás protegerla y esperar que siga adelante y proteger tu próximo amor. Podrías perderte al amor de tu vida si estás muy ocupado protegiendo a tu ex. Permite que ambos puedan seguir adelante y empezar de nuevo. No hagas que las personas piensen que estás calmando su dolor. Solo agravarás el dolor que tú y los demás involucrados sufran. Sé libre y deja que ella también lo sea. Elige un nuevo pasatiempo o un deporte. Para ayudar a mantenerte ocupado. Y para ayudar a evitar que tu mente divague. Considera tomar un nuevo pasatiempo o volver a otro. Los deportes tienen el beneficio de que te dan una gran sesión de ejercicios mientras te diviertes. Ir al gimnasio y golpear la cinta de correr todos los días puede ser aburrido. Pero jugar en media cancha es casi tan divertido como parece. Pruebe algo que va a empujar tus límites. Las rupturas son oportunidades para llegar a conocerse mejor. ¿Por qué no aprender de ti mismo por intentar algo que nunca hubieras pensado que te gustaba? El soplado en vidrio. Escalada en roca. Conservación de la naturaleza. Sea lo que sea. Que sea fresco. Encuentra el verdadero yo. Con el fin de seguir adelante. Necesitas tiempo para pensar así. Comillas. ¿Quién soy yo? ¿Así soy realmente? Pasa tiempo en ti mismo y permite mover y sentir verdaderamente separado de tu ex. Cuanto más seguro te sientes. El trato fácil con confrontaciones o reuniones con tu ex será mejor.